Música Hola, muy buenos días, gracias por estar acá Se está pegando el sol a nosotros Bueno, a ellos también, pero no de frente Bueno, vamos a anunciar los premios Antes que nada, un agradecimiento especial a todos los jurados Los 22 miembros de los jurados oficiales Y todos los jurados no oficiales que dieron diferentes competencias Y bueno, nada más, porque si no nos vamos a morir de calor Pero estamos muy contentos con los premios No hubo premios desiertos y esas cosas Ahora vamos con los premios no oficiales Premio 70% Colectivo Argentino de Afichistas de Cine Este premio debuta en esta edición número 21 del Bafisi El jurado estuvo integrado por Diego Beraca, Mazumi Briotso y Leandro Ibarra Premio al mejor afiche Hay tres menciones especiales Vamos de atrás para adelante, según indica la lógica Tercera mención especial para Rey Anlis de Richard Billingham Reino Unido de la competencia internacional Segunda mención especial Ínsula de María Onis de Argentina De la competencia argentina Primera mención especial Los tiburones de Lucía Garibaldi Uruguay, Argentina, España De la competencia internacional Y el primer premio al mejor afiche Es para Cocodí, Cocoda de Johannes Nijon De Suecia, Dinamarca Que estuvo en la competencia internacional Luego, premio a ADA Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales El jurado estuvo integrado por Julia Freyd, Coca Oderigo y Juan Mario Roast Premio a la mejor dirección de arte Para María Rípodas por margen de error De Lidiana Paolinelli Premio Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina Feisal El jurado estuvo integrado por Anabella Especiale, Mora Subiela y Marcelo Trota El premio Feisal es para Los tiburones de Lucía Garibaldi Uruguay, Argentina, España Cinematográficos Argentinos Repito con micrófono Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos El jurado estuvo integrado por Emiliano Basile, Horacio Chiaramonte y Juan Pablo Russo Y el premio ACA Cronistas Cinematográficos Argentinos Es para Breve Historia del Planeta Verde de Santiago Rosa Competencia Argentina Luego Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales ASA Jurado estuvo integrado por Santiago Fumagali, Mercedes Gaviria y Sofía Estraface Hay una mención Que es para Lucas Larriera por La excusa del sueño americano de Florencia Mujica María Laura y Laura Mara Tablón Y el premio a mejor sonido es Para Nahuel Palenque por Las facultades de Eloisa Solás Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica ADF El jurado estuvo integrado por Agustín Barrutilla, Rogelio Chomnales y Chris Nicholson Y el premio es Y el premio es Al mejor director de fotografía es Daniel Landín Por su trabajo en Rey and Liz De Richard Billingham, Reino Unido Asociación Católica Mundial para la Comunicación Cignis El jurado estuvo integrado por Eduardo Freire, Blanca María Monzón Y Marjorie Denise Refright Villages Premio Cignis es para Rey and Liz De Richard Billingham, Reino Unido Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales Y la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales SAE y EDA El jurado estuvo integrado por Guillermina García Silva, Alejo Santos y Lucía Torres Hay una mención Que es una mención especial para Pablo Masolo y Eloisa Solás Por las facultades de Eloisa Solás, Argentina Y el mejor montaje es para Ana Godoy por la vida en común De Ezequiel Yanko, Argentina Que da Un solo premio No oficial Que es de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica FIPRESI El jurado estuvo integrado por Daniel Insen, Eli Masturú Y Diego Trerotola La primera del público es para La actrizia de Ana Isabel Bustamante Guatemala, como dijo Javier recién De la competencia latinoamericana Y ahora sí vamos a aplaudir Un poquito, yo sé que estamos con calor El premio para la mejor película argentina Es para el método Livingstone De Sofía Mora Y por favor aplaudamos Gracias Así que le cedo la palabra A mi compañera May Hola, ¿qué tal? Yo voy a leer los premios de la competencia oficial De cortos argentinos El jurado estuvo integrado por Lucía Garibaldi Gabriel Mascaró Y Pablo Masolo Y en primer lugar Voy a leer la mención especial Que otorgó el jurado Que es para El brazo del WhatsApp De Martín Faria Los mejores cortos de esta competencia Elegidos por el jurado Son cuatro Para empezar El jurado decidió entregar Un premio exaecuo A Blue Boy De Manuel Abramovich Y la siesta De Federico Luis Tachela Aplausos por favor El siguiente premio Es otorgado en conjunto Por la AGE Post Y Cacodelfia Nuevamente la AGE Post Otorga un servicio de postproducción Consistente en Encoding DSP Para cortometraje Y Cacodelfia Otorga 10 jornadas De corrección de color Y generación de DSP El premio es para El récord De Daniel Elías El calor Es absolutamente Agobiante Así que voy a ir lento El próximo premio Lo otorgan en conjunto La AGE Post Y Pomeranek La AGE Post Otorga un servicio De postproducción Consistente en Encoding DSP Para cortometraje Y Pomeranek Otorga el diseño De sonido Y armado de bandas Incluyendo la producción De música original De un cortometraje De hasta 30 minutos Este corto Recibe además El premio Cinear Que implica Su adquisición Para su exhibición En las pantallas De Cinear Mediante su canal Lineal Cinear Su plataforma De video Demanda Cinear Play Y en presentaciones Especiales En Cinear Sala Y el corto ganador Es Romance De la ternura Tardía De Ana Boten Y ahora Vuelve la palabra Juanma Bueno Vamos con los derechos Humanos Entonces En nuestra competencia Derechos Humanos El jurado Estuvo integrado Por Esther Díaz Enric González Y Francis Wolff La mención especial De la competencia De derechos humanos Va para ¿Quién mató a mi hermano? De Ana Fraile Y Lucas Escabino El premio A la mejor película De la competencia De derechos humanos Es otorgado Por Talbox Subtiting Estudio Y consiste en la traducción Al inglés O al español Del guión Y edición de subtítulos Del corte final De la película Lista de diálogo E inconstración De subtítulos En copia de mes Claramente no había leído Eso nunca Les pido perdón La película ganadora Es Soleil Noir De Julian Eli Canadá Buenos días Voy a hablar Premios De la competencia Vanguardia y género El jurado Estuvo integrado Por Jack Davis Chema García Ibarra Y Vivi Tellas Mejor cortometraje Ganador De la competencia Vanguardia y género Es Celisa Verde De Pablo Mazola Argentina Mazolo Mazolo Incluso Mejor largometraje Ganador Es Dani De Luis Bennett Y Aaron Segers Y Aaron Segers De Canadá El gran premio Vanguardia y género En el gran premio Vanguardia y género Cubit Otorgará la adquisición Otorgará la adquisición De derechos para vot Para su plataforma Y Talkbox Subtitling Studio Otorgará la traducción Al inglés O al español Del guión Y edición de subtítulos Del corte final De la película La película ganadora Es The Children of the Dead De Kelly Copper Y Pavel Lisca De Austria Hola, buenos días Bueno, a mí me toca leer Los premios De la competencia Oficial Latinoamericana El jurado Estuvo integrado Por Christian Font Pilar Gamboa Y Esther Roth Y vamos con los premios Empezamos con la mención especial Que es a Tomás Raimondi Por su actuación En la película En cartero De Emiliano Serra Argentina El premio Mejor Director Es otorgado Por Alta Definición Argentina Que brindará servicios De postproducción 2K La generación De un máster De ECP 2K A partir de un máster Digital Y dos copias El premio Se lo ha llevado Peri Azar Por Gran Orquesta Argentina Y ahora Mejor película El premio Lo otorga Qubit Es un premio De una adquisición De derechos Para BOD Para su plataforma Y Arte en Múltiples Belgrano Especial Especial Que fue para Breve Historia Del Planeta Verde De Santiago Loza El premio Al mejor director Es auspiciado Conjuntamente Por Alta Definición Argentina Y Qubit Post Alta Definición Argentina Otorga Otorga un premio Otorga un premio Que consiste En equipamiento De cámaras 4K Para 4 semanas De rodaje Y Qubit Post Otorga al ganador Servicios de 5 jornadas De corrección De color Con colorista 5 jornadas De mezcla De sonido Con operador Y autoridad De ESP Además El Ministerio De Cultura Del Gobierno De la Ciudad De Buenos Aires Otorga un premio De 60.000 pesos Y el premio Es para Eloisa Solás Por su película Las facultades El premio A mejor película De la competencia Argentina Es auspiciado Conjuntamente Por Cine Color Y La Burbuja Sonido Cine Color Argentina Le otorga al ganador Servicios de 3 jornadas De conformado 5 jornadas De corrección De color Y 3 jornadas De arte Para efectos visuales Junto con la generación Del DSP Con 10 llaves Y la inserción De los subtítulos Para el largometraje Ganador La Burbuja Sonido Otorga un premio De 80 horas De postproducción De sonido Además Arte Multiplex Belgrano Y el Complejo Teatral De Buenos Aires Sale Leopoldo Lugones Otorgan un premio De una semana De exhibición Cada uno Para estreno En simultánea Y La Red de Salas Del Marco Azul Recam Del Inca Otorgará un premio Consistente En el subtitulado Al portugués O al inglés De la película Ganadora Y un premio De adquisición De derechos Para la Red de Salas Digitales Del Marco Azul Ya termino El Ministerio De Cultura De la Ciudad De Buenos Aires Otorga al ganador Un premio De 200 mil pesos Y el premio A la mejor película Argentina Es para Fin de siglo De Lucio Castro Bueno Queda la competencia Internacional Pero son muchos premios Y hace mucho calor Así que Mejor lo vemos A la noche En la ceremonia Está bien Igual a mí Como soy muy bien Y trabajo hace mucho En el festival Me gustaba Cuando había más gente Con manos para aplaudir Y menos teléfono Pero bueno Competencia oficial Internacional Dije el señor Primero a Finci Premios Ah no Antes jurado El jurado Estuvo integrado Por Brigitta Burger Utzer Cristina Lindberg Isabel Ruth Sergio Wolf Y Estrella Araiza Premio a mejor música Original Para una película Producida Por Argentina Colombia Holanda Alemania Uruguay Dinamarca Suecia Suiza Estados Unidos La música original Es para Mika Levy Por Monos Por Monos De Alejandro Lández Mejor actor Estamos viendo Si esto es un récord ¿No? No, no, el corto El récord Que ya ganó Si es un récord Esto Porque Ganó Keita Ninomiya Por We Are Little Zombies De Makoto Nagaisa De Japón Creemos que es El actor más joven En haber ganado El Bafisi Si Así que ese es El mejor Claro Es muy chico Se puede dormir Seguro Y además son Cinco días más tarde Medio de la semana Y la mejor actriz Es Ella Smith Por Rayan Liss De Richard Billingham De Reino Unido Premio a la mejor dirección Luis Garrel Por L'Onfidel Francia El premio especial Del jurado Es para Una película Coproducida por Uruguay Argentina-España Los tiburones De Lucía Garibald Para el premio La mejor película De la competencia oficial Del 21º Bafisi Que está ocurriendo Del 3 al 14 de abril Ayer ley En una agencia de noticias Que el Bafisi Ya había finalizado Había conclusiones Cosas 12 Faltaba 12, 13, 14 Faltaba morirnos de calor Tomar sol Capaz que terminó La mejor película La mejor película El Inca El Inca Otorga un premio De 90 mil pesos Para la exhibición De la película Ganadora En todo el territorio De la República Argentina A cargo de la distribuidora CineTren Además Múltiplex Arte Múltiplex Belgrano Y el Complejo Teatral de Buenos Aires Sana Leopoldo Lubones Otorgan un premio De una semana de exhibición Cada uno Para estreno en simultáneo La película Ganadora De la competencia Internacional Del Vigencio Primero Bafisi El 3 al 14 de abril Es The Unicorn De Isabel Dupuy Y Tim Geraghty De Estados Unidos Yo creo que Digo a ustedes Si quieren hacer Alguna pregunta La pueden hacer Y si no La hacemos A la sombra ¿Sí? Muchísimas gracias Y disculpen Que no te echamos Hasta luego